En esta segunda parte de la comunicación de Scartes JS con GeoGebra, veremos el primer ejemplo de comunicación a través de una interfase de GeoGebra y una interfase de Scartes JS. Miremos cómo lo hacemos aquí en el libro, guía, esa primera interfase se encuentra acá, en la página 34, y inicialmente vamos a desarrollar la quinta tarea, que es algo muy sencillo, simplemente copiar la interfase, aquí donde dice copiar le decimos copiar, aceptar, ya quedó en el portapapeles, vamos a un blog de notas, lo pegamos allí, todo esto que está acá lo acabamos de pegar acá, y lo guardamos en una carpeta que vamos a llamar CAS1, esta que está acá, que se encuentra en interactivo, recuerden que en el video anterior tenían cuatro tareas, crear una carpeta de interactivos, dentro de esa carpeta de interactivos están las dos versiones de GeoGebra que vamos a trabajar, una carpeta JS con los comandos de GeoGebra, y aquí en CAS1 vamos a guardar la primera interfase que vamos a trabajar, se llama interfase 1, esa es la que vamos a guardar allí. Muy bien, digamos que esa es la primera tarea, cerremos acá, o sea que ya tendríamos en este momento estas tres carpetas, CAS1, las dos de GeoGebra, los comandos en JS, y en CAS1, en este momento, tendríamos la interfase 1 que acabamos de copiar. Muy bien, ahora vamos a describir qué es lo que tiene esta interfase, aquí le van a prestar bastante atención porque ello explica todo lo que hay en el capítulo 3 y 4 del libro, en lo que respecta a la interfase de GeoGebra. Entonces, miremos. Aquí he abierto el archivo con el editor de textos HTML, el notepad, y vamos a describir dos partes que componen el archivo. Una primera parte es un script y un artículo. En el script se invoca la carpeta GeoGebra 5, recuerda que la tenemos allí guardada. Ah, que puedo usar 4.4, para este caso, para este ejemplo, también se podría usar la 4.4. Por ahora dejémosla en la versión 5. Y hay un artículo que lo único que tiene es esto, es especificar que vamos a trabajar con la clase GeoGebra web, para la web. Esa es la primera parte, no la toquemos, dejémosla tal como está, y vamos a explicar la segunda parte, que son unas instrucciones tipo JavaScript. No es que vamos a aprender JavaScript, simplemente unos elementos mínimos para que entendamos la comunicación. Por ejemplo, el primer bloque, no nos vamos a preocupar por él, es simplemente un método de JavaScript para permitir la comunicación. Entonces, no nos preocupemos por él, este siempre va a estar en cada una de las interfaces que diseñemos. Y ahora vamos al bloque 2. En el bloque 2 hay una función nuevamente que maneja los mensajes, tampoco nos preocupamos, pero aquí sí es muy importante prestar atención. Estas tres instrucciones lo que hacen es recibir de Descartes una variable con un contenido. Esa variable que vamos a utilizar en este primer ejercicio, lo voy a mostrar, este va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer, diseñado en Descartes, comunicándose con GeoGebra, y aquí simplemente lo que pide es que ingresemos un comando, por ejemplo, factoriza, y le voy a decir que me factorice x al cuadrado menos x menos 6. Y observemos lo que ocurre. Ese mensaje, este comando que estoy escribiendo en este cuadro de texto, es enviado a ese archivo que estamos mirando. Y ese archivo lo que hace es ejecutar ese comando, y el resultado lo regresa a Descartes, y Descartes recibe este resultado. Obsérvelo, la factorización, x menos 3 por x más 2. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer, una comunicación para calcular algunos comandos. Entonces, en una variable evalúa, va a llegar acá y ese dato lo almacena en una variable data. El nombre de la variable, o sea, el data name, se lo asigna a esta variable nombre. Es decir, que esta variable nombre se va a llamar evalúa. Observen que no le pongo tilde porque en programación no se usan las tildes, pero es evalúa. Y hay una auxiliar, una variable auxiliar, que busca en estos datos que llegan de Descartes y aparece evalúa. Entonces, esta variable auxiliar busca si en este dato que llegó de Descartes, la variable se llama evalúa. Si es evalúa, auxiliar es igual a 1. Si no se evalúa, pues obviamente va a ser falso y va a ser igual a 0. Entonces, es lo que hacen estas tres variables. Capturar los datos enviados por Descartes, el nombre que se evalúa y el contenido que, para el ejemplo pongamos factoriza x2 menos 1. Muy bien, y ahora llegamos acá. Entonces, para eso vamos a dejar ese ejemplo, ese ejemplo que les estoy proponiendo, ese ejemplo que ven acá, factoriza x2 menos 1. Muy importante que le presten atención. Con este ejemplo es que vamos a explicar este bloque, que es un bloque de decisión, una estructura de decisión, un sí entonces. Entonces, miremoslo acá. Primero, se ejecuta esta instrucción si se cumplen estas dos condiciones. La primera, que el tipo de datos enviado por Descartes es tipo set, que lo vamos a ver en el siguiente video, cuando miremos la interfase de Descartes. Efectivamente, es tipo set. Y que el nombre sea evalúa. Efectivamente, va a ser evalúa para ese ejemplo que acabamos de ver. Muy bien, si eso es cierto, en la variable de comando, va a guardar el contenido de esa variable. ¿Cuál es el contenido? Factoriza x2 menos 1. Entonces, lo tenemos claro. De comando es factoriza x2 menos 1. Es el valor enviado por Descartes. Luego, en la variable r comando, va a asignar lo que el cálculo CAS, o sea, el cálculo simbólico de GeoGebra, obtenga de ese de comando. O sea, el cálculo factoriza x2 menos 1. Lo realiza, o sea, que ya miramos esa función como lo hace. Lo realiza, y obviamente lo que vamos a obtener es x más 1 por x menos 1, como lo vimos en el ejemplo. Es decir, que ese x más 1 por x menos 1, se le asigna a la variable r comando. Repito, de comando es factoriza x2 menos 1, y el recomando, el cálculo, el resultado, por lo que le llama r, x más 1 por x menos 1. Esta instrucción simplemente es para reiniciar GeoGebra, pero lo que le interesa es el mensaje enviado. ¿Qué es lo que le envía Descartes? Un mensaje nuevamente tipo set, con un nombre, una variable que va a llamar b calculado, tengámoslo en cuenta para el siguiente video. GeoGebra le envía a Descartes una variable llamada b calculado. ¿Y con qué valor en esa variable? El recomando. ¿Y qué es el recomando? Lo que acabamos de decir, x más 1 por x menos 1. Sencillo. De comando es el valor enviado por Descartes, el recomando es igual a la ejecución de ese comando enviado por Descartes a través del CAS, y se envía el mensaje a Descartes en una variable llamada b calculado. Así de sencillo. Muy bien, este es simplemente para actualizar, y miremos qué es la función calculo CAS. Es algo muy sencillo. Recuerden que de comando es factoriza, que tenemos aquí resaltado, x2 menos 1. Ah, ¿tiene que ser factoriza? No, puede ser cualquier cosa. Puede ser puente integral de x a la 3, o puede ser desarrolla x más 1 por x menos 3 por x más 8. O sea, cualquier comando de GeoGebra. Muy bien, ¿qué es lo que hace aquí GeoGebra? Nuevamente, reinicia GeoGebra. Esta instrucción es espectacular. ¿Por qué? Lo que hace es dividirme ese comando enviado en dos. Este split es dividir. ¿Y qué es lo que divide? Todo lo que está antes del corchete, el primer corchete, ¿qué es lo que está allí? Factoriza. Y lo que está después del corchete, ¿qué hay allí? x2 menos 1, cierra corchete. Entonces, esta expresión me la divide en dos, en el comando y el contenido del comando, el argumento del comando. Muy bien. Esas dos cadenas que se obtienen con este split, una se almacena en un vector llamado string 0. String es cadena. O sea, la primera cadena, la cadena 0, es factoriza. Y la cadena 1, es x2 menos 1, corchete. Esa primera cadena se la asigna a la variable com. Inicialmente se la asignó a str1, y ese str1 se la asignó a com. Enseguida vemos por qué. Y la segunda cadena, que es x2 menos 1, corchete, se la asignó a str2. ¿Lo tenemos claro? Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer ahora JavaScript? Va a ubicar en un vector, este index of significa que va a buscar en un vector, de comandos d. ¿Pero cuál vector? Resulta que este archivo por aquí al inicio, invocó un vector, y ese vector es el que está acá. ¿Recuerdan comandos js que lo tuvieron como en la tarea 4? Muy bien. Vamos a ir a esa tarea 4 para que entendamos qué es lo que está haciendo acá estas instrucciones de JavaScript. Aquí lo tenemos. Recuerden que guardamos las traducciones que hizo nuestra colega Elena, y vamos a buscar, lo que hace acá, es buscar la posición de B, comandos D, para com. com. ¿Y qué es com? str1. ¿Y qué es str1? La primera cadena cuando aplicó este split, que se llama factoriza. Entonces busquemos factoriza. Bueno, aquí lo encontramos. O sea, la posición que encontró es la posición 167 para factoriza, que es este post que estaba buscando. ¿Qué ocurre? Recuerden que este vector empieza en 0 y termina por allá en 467 o algo así, no recuerdo bien. Y si no lo encuentra, le asigna el primer elemento, que no es 0, sino menos 1, el que está antes del primer elemento. Entonces, si encontró que es menos 1, para la variable cálculo, lo va a escribir, no está disponible en este momento, porque no lo encontró acá. Pero si sí lo encontró, o sea, de lo contrario, si no es menos 1, él va a hacer lo siguiente. Póngale cuidado. O sea, a la variable se ejecuta, le asigna la variable comandos g, esta que está acá, le asigna el contenido de esa variable, que es cuál factor. O sea, simplemente lo que está haciendo aquí esta función es traducir. Lo que está haciendo es traducir lo que teníamos inicialmente como ve comandos d, que es factoriza en este vector, se lo asigna a se ejecuta, le asigna el correspondiente en inglés. Recordemos que GeoGebra no ejecuta comandos en español, ni en árabe, ni en francés, sino en inglés. Entonces, eso fue lo que hizo acá. Entonces, finalmente, lo que reconstruye es lo siguiente, la siguiente función. Se ejecuta, que es qué? Factor. Si en lugar de factoriza tuviéramos derivada, antes sería derivativo. Pues así dicho, pues, en español. Entonces, esto es factoriza, y factoriza qué? Corchete. Luego viene la cadena 2. Recuerden que la cadena 2 es, este comando nos lo dividió en 2, la cadena 0 es factoriza, y la cadena 1, o la segunda cadena mejor, X2-1, corchete. Es lo que está haciendo acá. Se ejecuta, que es factor, ya no es factoriza, corchete, la cadena 2, que es X2-1, cierra corchete. Ese es el comando. Y finalmente, ¿qué hace? Le dice al CAS de GeoGebra, señor CAS de GeoGebra, evalúeme ese comando, que se llama comando. ¿Y qué hace GeoGebra? El CAS de GeoGebra, ya sabemos qué es lo que hace. Nos va a entregar un resultado, que es X más 1 por X menos 1. Y lo retornan a esta variable, que llamamos cálculo. Él lo retorna. ¿A quién se lo retorna? A el recomando, que fue el que lo invocó. Y finalmente, ¿qué es lo que hace? La siguiente instrucción. Envía un mensaje a Descartes, que fue el emisor, ahora ya GeoGebra, o esta interfaz de GeoGebra, se convierte en emisor. Le envía un mensaje tipo set, tiene que ser tipo set, o si no, no lo reconoce Descartes. Donde va el resultado, el recomando, que ya dijimos que es X más 1 por X menos 1, almacenado en una variable, que se llama B calculado. Eso es todo. Regresemos nuevamente, a nuestra aplicación. Si lo reinicio, supongamos que voy a escribir cualquier barbaridad. Escribí cualquier barbaridad. Y presionamos Enter. La respuesta no está disponible de momento, lo que hemos visto allá. Ahora, si escribimos, factoriza aquí 2 menos 1, X al cuadrado menos 1, esa respuesta sí está. X menos 1 por X más 1. Eso es lo que hace la interfaz de GeoGebra. Pero enseguida vamos a ver en el siguiente video cómo es que hacemos la comunicación desde Descartes y cómo es que enviamos la variable evalúa con un comando como el que estamos escribiendo aquí en esta caja de test. Bueno, eso es todo. Presten atención al siguiente video porque los dos videos juntos es lo que nos permite entender la comunicación GeoGebra-Descartes-JS con este primer ejemplo. Hasta pronto.